Hola bienvenidos a la segunda parte del video y que siga el video porque no se me ocurre que añadir xd Y ahora a podar el cesta Por cierto hay otro detalle que deben saber, al eliminar muchos enemigos te saldrá un bonus extra Y ahora a podar el cesta Y ahora a podar el cesta Y ahora a podar el cesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí termino la segunda parte, aunque lastima por las víctimas que murieron en el juego. Bueno eso no importa porque reviví a uno, nos vemos en el próximo video. Voy y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!